Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en sala espera, un programa dirigido a profesionales de la salud, y el día de hoy estamos en el último episodio, el último episodio del análisis de la norma oficial mexicana N O M cero cero siete de la atención de la mujer durante el embarazo parto perperio y de la persona recién nacida, y habla del registro e información, así como de la vigilancia epidemiológica, y nos dice la norma que las personas responsables de obstetricia y de pediatría de los establecimientos para la atención médica deben efectuar el registro de las atenciones obstétricas y a las personas recién nacidas mediante los formatos específicos que serán llenados por el personal de salud que preste el servicio y concentrados por las personas responsables del área de estadística correspondiente. La estadística es fundamental porque si no tenemos información estadística no pueden tomar decisiones decisiones correctas, por eso es importante la estadística. Para la certificación del nacimiento en el territorio nacional de toda persona nacida viva, debe utilizarse el formato vigente del certificado de nacimiento y observarse la normativa aplicable a la expedición, uso y manejo de este certificado. Los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal deben ser expedidos de conformidad con lo establecido con esta norma oficial mexicana y con las disposiciones jurídicas aplicables. Toda defunción y muerte fetal ocurrida en territorio nacional será certificada mediante los formatos vigentes de los certificados de defunción y muerte fetal de conformidad con la normatividad aplicable a la expedición, uso y manejo de ambos certificados. La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna se deriva al SINNAVE que cumple con las disposiciones del CONAVE y cuenta con el consenso de las instituciones que lo conforman. Requieren ser objeto de estudio epidemiológico los casos reportados como probables y confirmados de muerte materna. Por eso se reúne un comité de muerte materna o infantil y lo que buscan precisamente es encontrar las causas de muerte para que en ese hospital nunca más vuelva a ocurrir una situación igual. Hay un artículo publicado hace algunos años que decía, errar es humano, y el de errar es humano, decía, a ver, no me asusto que erremos, lo que me asusto es de que no tomemos la experiencia de errar para prevenir situaciones futuras, y ese es el premio de errar, o sea, errar es humano, lo que está mal y es castigable además, es que no hagamos nada para evitar un error nuevamente por no hacer caso a ese error, y entonces eso sí es éticamente culposo, es malo, digo, no es adecuado. De ahí la necesidad de estos casos ser sometidos a estos comités de muerte materna. Dice, el estudio epidemiológico de la muerte materna implica el llenado de formatos relacionados. Las fuentes de información parten de los sistemas ordinarios y de los formatos específicos. Son motivo de registro nominal los casos nuevos probables y confirmados de muerte materna. La vigilancia epidemiológica de la mortería materna se debe realizar conforme a la norma oficial mexicana. Pues, el día de hoy hemos terminado el análisis de esta norma oficial mexicana, 007 de la atención de la mujer durante el embarazo parto superperio de la persona recién nacida. Un gran aprendizaje, sin duda, para los médicos ginecocetras y, por supuesto, de los pediatras. Yo les sugiero, les pido que compartan esta información de residentes con médicos, que a pesar de tener muchos años de llevar a cabo, de ejercer su profesión, hay tips que se van olvidando. Hay personas que atienden partos, embarazos, y nunca han leído esta norma oficial mexicana. Por eso, nuestro objetivo de plantearles en estos podcasts, muy fáciles de digerir, la norma oficial mexicana. De esa manera, ustedes ya cumplieron, no tienen que leerla, ya está aquí, yo ya se las leí, ya se las platiqué, ya las dialogamos, y con eso, van a ser médicos profesionales mucho más seguros, tanto ginecocetras como pediatras en la parte respectiva. Yo soy Abraham Dávila de Médica Legal Center, estoy para servirles siempre, la mejor compañía, los cuidamos, son nuestra razón de ser, somos apasionados con la defensa y protección y prevención de riesgos del médico. No duden si tienen algún comentario, información, enviármelo a mi correo a davila arroba salomon warner punto com punto mx, warner como las películas, warner w a r n r punto com punto mx, o envíenme un whatsapp a mi teléfono triple tres cintos seis cero seis cero cuatro, y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Médica Legal Center, al final, y en nuestra página de internet, médica legal center punto com, center, médica legal center, acuérdense de ponerle center, y por supuesto en nuestro Instagram, yo utilizo mucho Instagram y publico, hago muchas publicaciones, en Instagram, en el Instagram, médica legal center MX, no duden en contactarnos, yo soy Abraham Davila, este es su programa en sala espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud, muchas gracias. 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 Gracias.